Somos Lounge Express, una empresa con gran experiencia en colaciones a domicilio. Ofrecemos almuerzos para todo tipo de empresas, con la mejor preparación, a partir de ingredientes de alta calidad. Con nosotros, encontrará especialidades en pollo, carne, cerdo y marisco. Nos caracterizamos por la atención personalizada, responsabilidad, el profesionalismo y la higiene en nuestro trabajo. Nuestras colaciones son envasadas. Llámenos ahora. Gracias.